Un saludo amstranitas e infiltrados en esta conversación amstranita en un directo del reto me preguntaron sobre mi opinión de Indiana Jones 5, Indiana Jones y el dial del destino y bueno, improvise una comparativa entre esta película y Indiana Jones y la última cruzada que se supone que era la última película de Indiana Jones en su momento de la trilogía original que dirigió Stephen Spielberg así que bueno, pues más o menos improvise esta comparativa perdonad que algunas cositas se me han pasado, me equivoco mucho bueno, pues lo hice así espontáneamente espero que al menos os entretenga al principio tú consíguelo entonces esa es la idea de Indiana Jones que es lo que nos presenta nos presenta a alguien que saca tesoros se supone que luego lo justifican porque es profesor pero las aventuras vienen de eso, ¿no? de saquear las tumbas del pasado y de tener cierto conocimiento y cruzada, que a mucha gente no le gusta tampoco la ven demasiado seria pero a mí me encanta, a mí esta película me encanta porque todo es serio o sea, no está faltado humor pero es un humor son chistes en situaciones muy bien construidas ¿vale? aquí por ejemplo cuando nos presentan a Indiana Jones al personaje joven no es un niñato de mierda sino se ve que es alguien con cierta inteligencia no es que sea inteligente porque es americano hombre y blanco es inteligente y es algo que nos lo van a justificar después de dónde viene esa cultura y tal a Spielberg hay cosas que le perdono como mantener la leyenda negra española van a por la cruz del coronado y la explicación es acojonante no me quiero ni acordar de la explicación que da de la cruz del coronado de cómo habían conseguido todo el oro que había acogido oro inca que lo había fundido que había hecho una cruz acojonante de no sé cuántos kilos y dices tú es cultura protestante y se entiende que están del lado del enemigo no nos van a dar ni un poquito entonces un personaje que podría haber sido perfectamente un personaje erudito como a un gordo como por ejemplo pasa en el juego de tronos fíjate tú cómo caracterizan la excusa de cómo no se mueve mucho cómo no pero sin embargo es muy listo socialmente activo y tenga mucho tiempo libre eso no quiere decir que sea listo pero bueno aquí nos muestran a un Indiana Jones que tiene sobre todo principios morales y luego lo justifican y cuando llega a casa nos enseñan que fíjate tú que lo están persiguiendo y no puede entrar en su casa que es un profesor súper estricto que a su hijo antes de entrar en su casa pues le obliga a contar a este personaje gordo que es el amigo de Indiana Jones y que luego ya vemos que tiene su paralelismo en los compañeros de trabajo en la universidad esos gordos viejos en contraposición a él que digamos que es un rara habit que por eso te lo justifica esto de coger tesoros de las tumbas arrasar con todo como hace Indiana Jones te lo justifican después fijaos que es exactamente igual que la apariencia que tiene luego Indiana Jones si este tío es un mal ejemplo coge su atuendo coge su estética pues porque es efectiva hace algo bueno que es recuperar esos tesoros ya sabemos cómo no pero bueno y sin embargo lo coge como ejemplo de forma de funcionar o sea no su moral pero sí cómo funciona y le mola exactamente igual luego el atuendo muy parecido y lo justifican y mola mucho que lo coja del malo y dice el bueno ha cogido pues las cosas aprovechables del enemigo y lo aplica ahora para recuperar objetos no para robarlos entre comillas a la película del día del destino la película empieza con un flashback no sé yo si aparecerá aquí un parte del flashback en Alemania buscando el dial dime tú el dial aparte de lo mal elegido que está el objeto los opas los opas que están fuera del tiempo que yo creo que hay una cosa ahí muy interesante empieza con un flashback exactamente igual que la última cruzada que intenta construir la historia ¿no? en el futuro te presentan al principio de la película pues bueno en este flashback nos presentan al enemigo de Indiana Jones que es idiota con el mismo flashback más o menos que Indiana Jones y la última cruzada nos presentan al enemigo que es este que por cierto este enemigo da la sensación de que es súper inteligente y debería ser inteligente igual que por ejemplo fue el enemigo que salía en el primer Indiana Jones el alemán los alemanes podéis decir que son muy malvados podéis decir lo que queráis pero no le quitéis la inteligencia no le quitéis ese factor porque entonces pierde una cosa muy importante en cualquier película da igual el malo que escoja tiene que ser creíble te lo tienes que creer tienes que creer que puede no solo vencer sino que puede matar al protagonista si ve a este hombre como actúa en las decisiones que toma en el flashback dice este hombre aparte de inmortal porque lo que le ocurre que al flashback dice está vivo no sé no es normal pues o sea lo que le pasa a la película ya pierde la película ya de por sí con ese golpe que ocurre o lo que le ocurre a este personaje ya pierde la película credibilidad porque tendría que tener otro aspecto tendría que tener si sobrevive pero yo que no creo que haya personas en la tierra que sobreviva a eso ahora ya nos pone la pasa de lo que es la película justo cuando se inicia la secuencia este de flashback no va mal porque joder no está mal recreado Harrison Fox es joven se mueve bien como digo en la recreación incluso en la escena te traen al recuerdo Indiana Jones y la última cruzada y dices esto me suena a mí un castillo de allí o algo de la zona que por cierto no sé se flapan donde cojones se puede encajar dentro de la historia de aquella película porque aquella película abarca bastante tiempo de la segunda guerra mundial o sea son dos o tres años me parece o sea creo que son dos o tres años y la secuencia es de la misma época y no entiendas qué leche hace allí o sea como si no hubiera sitio en el planeta para buscar tesoros tiene que buscarlo allí ¿vale? y el dial resulta que está allí y que yo sepa eso de el dial yo que soy muy aficionado también al tema del misterio supongo yo igual que vosotros que habéis escuchado la rosa de los vientos o habéis escuchado programas de estos de misterio entretenido de no sé la brújula la escúmula de la brújula o alguna cosa así parecida sabréis que los alemanes hicieron expediciones buscando objetos mágicos ¿no? buscaban la lanta de los quinos buscaban trocitos de la cruz de Cristo también el cali también buscaban elementos o el arca también lo estuvieron buscando fueron hasta bueno y parte de la cultura neocultura de los socialsocialistas los nacionalsocialistas parte se enriqueció la inventiva se enriqueció porque hicieron expediciones anteriores buscando elementos que justificasen justificaran los hechos que ellos querían ¿no? hacer lo que os comentando es la misma la misma moral que tienen los protestantes ¿no? justifican lo que ya han hecho o justifican lo que tienen pensado hacer que sea o no sea bueno no importa la moral sino que necesitan eso lo van a hacer o lo quieren quieren eso y lo van a hacer y después ya lo justificamos como sea porque fijaos que incluso en las películas donde ellos aparecen como malos al final se dibujan como antihéroes patrióticos ¿no? ahí como un dices tú es un asesino pero un asesino patriota que yo sepa la máquina de Antiquitera no tiene nada de misterioso más allá de que su mecanismo de que su la máquina en sí está datada es mucho más antiguo de cuando se inventaron ciertas cosas y por eso digamos que el opar el objeto fuera del tiempo más selecto dentro de los más aburridos digan no mi héroe es Arquímedes me interesa Arquímedes yo llevo camisetas de Arquímedes y sueño con Arquímedes eso no y menos Indiana Young Indiana Young lo enfoca todo con la ideología bueno ideología de género no es que esto es directamente marxismo cultural dirigir el centro de atención a un personaje pues nativo un personaje sin trasfondo espiritual más allá de lo que en teoría el método científico el muy licenciado este alemán dice que que transporta a portales ya a partir de ahí empezamos con He-Man os acordáis de He-Man yo tengo el poder y todo eso de repente Indiana Young que solía ser un personaje serio por lo menos la primera o la tercera era un personaje serio con lo suyo con el tema con la aventura el asalto todo eso no pero con lo suyo si cuando se hablaba de historia se intentaba ser más o menos preciso y luego se metía uno en el terreno de la leyenda pero es que esto que estoy escuchando yo no es leyenda ninguna esto no es una tradición oral como en el arca de la alianza que se hablaba de los poderes de Dios no no hay registro de nada aparte de las mentas calenturientas que estaban escribiendo este guión y que estaban buscando con el marxismo cultural buscar un personaje que nadie se ofendiera que nadie dijera no es que esto es muy religioso es que no le interesa a nadie este tío mito ateo cronwell monjinus y se la quitan de en medio diciendo que es falsa el tema religioso lo mandan todo tomas por culo y Indiana Jones además hay que recordar esta puta mierda Indiana Jones en la última cruzada se supone que era inmortal era dentro del círculo ¿no? dentro pero salvó la vida de él y de su padre por el cáliz de Cristo a ver si nos entendemos si tú utilizas método científico si tú eres una persona que no cree hasta que ve o no puede pues dices tú coño es que Indiana Jones tuvo pruebas en el arca perdida pero cojones en la última cruzada y no y este tío que es de piedra o sea le pasan esas cosas le salva encuentra el cáliz de Cristo que le salva a él y a su padre que demostrando que daba la vida en teoría ¿no? y resulta que que no que chazán que una vez que se acaba el flashback en Indiana Jones 5 ese flashback nos lanza directamente al principio de lo que de lo que es la vida real la vida actual entre comillas que no sé qué año es el 60 cuando llegó a la luna bueno que están celebrando el día que llegó a la luna y atención atención ahora lo voy a comentar fíjate como nos presentan a Indiana Jones después de de cuatro películas 69 que buen número comenta 69 pues después de presentarnos a Indiana Jones en cuatro películas haciendo de todo trabajando como un mulo buscando tesoros trabajando como un mulo en la universidad aunque la universidad ya vemos que se lo toma un poco risa pero bueno que yo que sé cuántos años te puedes tirar en la universidad sin tener ahorrillo porque este lo que gastaba era casi todo a base de gente que le pagaba los viajes porque este no viajaba con su pasta este normalmente ya lo hemos visto en todas las películas la pasta normalmente siempre se la daba alguien siempre había alguien detrás que decía vaya usted no sé dónde me busca miña vaya usted normalmente no se lo costaba y aún así él conseguía cosas que valían mucha pasta y luego la universidad hombre tú tienes un tío en la universidad que te trae todos esos restos que van a producir un montón y más en Estados Unidos por supuesto que va a tener a este cubierto de oro pero cubierto de oro pues fíjate tú después de tantos años de trabajo me presenta la Inderayón así viajando en metro en una casa de mierda en un piso de mierda tened en cuenta que en la Inderayón en la última cruzada tenía una casa la casa donde vivía el padre estaba no me parece que era una casa ¿no? una casa bastante decente que estaba bien y me presentan a este viajando en metro de este que conduce aviones que ha conducido aviones que motos o sea este tenía que ser una máquina a esta altura o sea tenía que saber todas un tío que sabe sobrevivir de cualquier forma y me dices tú que sigue yendo al trabajo en metro y tiene un piso de mierda vamos es que eso es meterle unas opciones pero que no tiene sentido con el personaje Crowell me está hablando de un aventurero pero que no estamos hablando de un don nadie estamos hablando de un profesor que seguramente tenía su plaza fija en una universidad muy importante y que era un tío importante que da conferencias y que viaja por el mundo no, no Crowell es la idea de joder al personaje fracasado hombre fracasado aventurero machistoide fracasado esa es la idea Anna Young con plaza fija en la universidad vive en un piso de mierda un piso de mierda súper alejado de la universidad cuando en la tercera tenía su propia casa por lo menos hombre no me jodas y que va en metro o sea porque coño vive tan lejos si no quiere contaminar vive al lado de la universidad y creo recordar que en la 4 lo hicieron decano bueno yo la 4 nunca he visto y eso que fui al entreno por la puerta izquierda del conductor le abre la puerta porque está lloviendo llama la puerta le abre el alemán y le pega un puñetazo ¿verdad? ¿tú te acuerdas de eso? eso pasa creo que en los primeros minutos creo que pasa en los primeros minutos creo que pasa en los primeros minutos bien pues coge le pega un puñetazo lo tira al lado lo tira al lado y justo en cuanto entra el coche vienen 7 nazis que resulta que venga un nazi tirado en el suelo al lado del coche por el lado del conductor y dice usted el conductor y se suben y no ve y digo vamos a ver no ve que hay un tío tirado al suelo que probablemente le ha matado un puñetazo de indy indy puñetazo le ha tirado al suelo y estáis viniendo por el mismo lado joder y yo decía ya empezamos fatal el storyboard coño planea la escena porque yo estoy viendo que vienen 7 nazis este acaba de tirar un tío al suelo con el casquito del barro y hombre no me justifica que están viendo que están pisando vamos a ver o sea no pueden además que quiero que se vea una escena viniendo los los de estos y el otro metiéndose en el coche y digo y el cuerpo de ese tío que nos vendan indy totalmente derrotado cuando en la cuarta me dices tú que lo nombró a un decano cuando puedo cobrar a un decano en estado abrido hombre para no permitirse una casita ¿cuántas veces habéis visto películas de gente pobre que tiene su casa de dos plantas y me dices tú que indiana yon que tampoco necesita una mansión vive super lasco de la universidad y va en metro un tío que conduce motos tanques aviones burros caballos lagartía este se ha montado en todo bueno este se ha montado en todo y me dices que este tío va a va a la universidad en metro hombre me jodas hostia no 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 ya empezamos mal y lo que quieren es machacar a las personas a la supuesta el enlace en un joven digamos la coprotagonista bueno esta es la actriz de flipback y de otra serie esta ha salido en alguna película que otra y es un personaje que da un poquito de repulsión vomitiva o sea quiero decir normalmente los personajes que dibuja son repulsivos o sea los rechaza pero yo creo que tanto por un público femenino como un público masculino esto se rechaza hostia es que el personaje es muy exagorio nos presentan a los malvados en el presente en el 69 bueno esta escena es muy estúpida a la internación y lo último tú y en su madurez pues ha cruzado en su camino y que a un deseo o sea te están te están diciendo vale esto no lo hemos contado en otras películas pero ha pasado y entonces te lo vamos a contar por lo menos que veas que no no es mentira llegamos al presente y ahora nos dibujan a quien nos dibuja a un tío que está en su posición una posición bastante respetada que es profesor no solo es profesor sino que además conserva sus características aventureras vale como por ejemplo pues bueno aquí está su colega ya hemos visto el paralelismo que hacían con el tema de la gordura de definitivamente los personajes vale este personaje es relajado no tiene capacidad de lucha ni maneja pistola marco mira mira es un ligón no puede no puede evitarlo es parte del personaje tiene tiene un talento natural y todas las mocitas de la universidad están flipadas por él no lo presentan en su ámbito normal y su ámbito normal no es de clase baja ni de clase media de clase alta el ciudad de pago porque allí casi todos son de pago como que yo sepa que allí no y esta precisamente no lo hace comparado con el otro que lo ha presentado como un tío derrotado que tendría exacto comenta y le suelta pasta hombre que se le suelta pasta es que fíjate tú lo has soltado un trozo con victoria y que es de oro macizo solamente con eso es probable que este hombre pues tuviese muchísimo dinero pero es que este hombre te ha acostumbrado a ese rollo fíjate tú que no se codea con mierda sino que tío tiene prestigio o sea que tú y sea indiana yo tenía pasta otra cosa que fuera ostentoso pero hombre me vas a contar que este no iba a ahorrar o la que se iba a ahorrar sino hace una expedición hace tres expediciones así dos excavaciones y hola y me muestras como un tío medio que vive medio al día no no qué sentido y es que han hecho algo que es tan antinatural es como doblar un codo etc o sea si tú me dibujas un personaje así me lo has mantenido durante cuatro películas así porque la cuarta también es el mismo personaje lo siguen manteniendo así y me pone en la quinta lo que me acaba de presentar hombre me acaba de destrozar al personaje sin motivo alguno es como a Joel ¿no? le acaba de destrozar con con el palo de golf la cabeza a Joel sin motivo alguno más allá de de no sé la ideología ¿no? de género no tiene sentido o la cultura marxista y tú como aspectado tienes que aceptar eso eso no se puede aceptar tú tienes que ver que que te han comprado el personaje para mandarte un mensaje a ti vale pues el antagonista tiene que ser igual o incluso más poderoso que el propio protagonista ¿por qué? pues porque si no te da tiempo a a meterlo tienes que dar las pinceladas la ajusta para ver que en cualquier momento el personaje o corre peligro o está en problemas graves ¿vale? y te presentan un personaje igual que al otro en principio solo que al otro le dan capacidad de combate pero bueno y te lo presentan y este le da la premisa a Indy y aquí cuando te dan la premisa que ya han plantado la semilla en el flabba ¿vale? habla de la tumba del caballero y claro él dice la tumba del caballero mi padre es el experto no señor y bueno ahí ya te empieza la película ya empieza a funcionar todavía no ha empezado o sea todavía están con la escenografía realmente a partir de ahora cuando tiene el personaje principal algo por lo que luchar que es por su padre no es por el propio fin o el premio el objeto sino a su padre es lo que quiere rescatar a su padre y esa es la premisa de Indy Rayón en la última cruzada luego te mete un tema bastante llamativo como es el Cali de Cristo y es como las Calibur ¿no? todo además claro a los protestantes también demolo este rollo aunque fuera este rollo va un poquito más tira más a lo católico pero bueno también tiene muchos de protestantes por la búsqueda del Cali de Cristo ¿no? la aventura y es más claro esto es un clásico es un clásico que llama a todo el mundo atención el imperio británico ya sabemos la influencia que ha tenido en el mundo a base de violencia pero bueno ya sabemos la influencia que tiene y luego la parte católica pues también lo afecta ¿vale? pues también porque no vamos a ello y entonces pues ya te plantea algo atractivo para el planeta entero y en particular por el personaje que tú que ese personaje es mío el indianajón es mío y el pobrecillo le han pillado al padre y dices tú el padre le han pillado que todavía no ha asomado la cara yo sé que es sinconeri porque tú y yo lo sabemos que es sinconeri como decía Joaquin Lukey vale venga pues aquí ya tenemos la premisa y se presentan los malos principales de la película el malo han presentado al ideólogo al que dice pues voy a hacer esto necesito la máquina antiquitera porque abre portales que ya de por sí ya trae poco o sea a mí joder buscar el cáliz de Cristo está guay pero buscar al padre de indianajón es mucho mejor salvarlo rescatarlo porque lo han secuestrado pues dices coño son muy interesantes mola un montón voy a ver la película ahora este vienen aquí cogen se cargan a todos aparte de que se presentan el personaje estereotipado a ver si salen a ver si salen los personajes fíjate tú el montón de gente que hay ahí y el montón de gente que hay ahí se cargan a todos y cuál es la reacción de indianajón se esconde el tío estamos hablando de indianajón me cago en la puta tío que ha saltado de trenes que que ha estado delante del cáliz de Cristo que le ha salvado al padre que lo hemos visto sacando que le iban a sacar al corazón que ha ido por vagoneta para salvar miles de millones de niños como se veía al final de la película que se veían millones de niños saliendo de las cuevas y me estás diciendo que ese tío que no ha cambiado de forma esa en ninguna de las películas aquí matan a todos estos que son sus compañeros se lo han cargado a todos y me dicen que la reacción de indianajón es esconderse digo hombre no me jodas que no ha cambiado ni el peinado es que lo que le pasa a gerson foe lo comenté el otro día es que siempre está haciendo el mismo personaje que es él mismo él hace de él mismo en todas sus películas cae bien y por eso funciona porque tiene dos con la gente pero no es un buen actor nunca lo ha sido eso hay que admitirlo se interpreta bien porque siempre hace el mismo papel de igual que sea una comedia romántica siempre hace el mismo papel en Han Solo haciendo personajes Han Solo que diferencia hay en Han Solo que queda un poco más canalla pero es que tampoco es tan canalla yo creo que indianajón en el fondo actúa más como canalla a lo mejor no habla tan pero vamos que tampoco hay una diferencia muy grande lo que es la actuación pero se supone que este tío manda mucho cobra mucho y sin embargo vive en un piso de mierda se cargan a todos sus amigos se esconde a un cobarde y encima pues a los demás vencidos los vencidos fijaros un momento se supone no sé si a él decano no sé si justificaron si justifican en la película que ya no es decano o no sé cómo justifican pero habéis visto el traje el vestuario de Diera John el vestuario del profesor John está arrugado sin planchar un traje que así incluso se podría decir que es para tuchos y los demás que son unos mierdas que hablaban en teoría y estaban hablados de su profesión van súper bien vendidos joder me lo han disfrazado a este hombre a este personaje como un mendigo pues eso es lo que es bueno pues seguimos un poquito para adelante ya vamos a la presentación de los enemigos que son tres ya os digo yo que es la jefa del grupo en teoría es una que va con el pelo los afros muy muy oscura que dices tú en el 69 en la CIA en el 69 en la CIA una mujer negra en el 69 mandando a dos filo nazis del mismo estilo aquí no tiene o sea es todo tan estúpido o sea a partir de ella dice me rompo digo me rompo vale o sea lo del pelo y encima haciendo comentarios de yo no esperaba esto después de haberse cargado a todos estos que tengo aquí después o sea estoy viendo me parece que mínimo de aquí se cargan seis o siete de aquí después de cargarse a todo esto como están persiguiendo a la otra dice yo no sabía que iba a pasar esto luego se presenta esta que parece que este tío vamos a ver es que no estamos hablando de un mierda estamos hablando del tecano de una persona que no solo es licenciar sino que tendrá una cátedra se supone que Indiana Jones es una bestia en historia se supone vale pero por lo visto llega esta que es una imbécil de campeonato que te echa para atrás que dices tú hostia y no solo es más lista sino que sabe combatir mejor le da lecciones al otro en su terreno en historia dice tú no es que yo he leído mucho vamos a ver eso es como si viene alguien al campeón del mundo de atletismo de metros lisos de metros lisos viene un mierda de la calle pero si es que es así viene un mierda de la calle y le gana y le dice el otro pero tú de dónde has salido y dice es que he corrido mucho es que he corrido mucho como que los los leones te perseguían por la calle ibas delante de los autobuses de la toledana llevando hijos del chino que como cojones vas a correr más que un tío que se ha preparado tu su puta vida para esto y me sacan a la mierda esta a la mierda esta pichón que resulta que es una experta y ella lo que quería era robárselo para venderlo a otro ¿vale? vale tenemos la premisa de que este hombre ¿vale? quiere buscar la máquina de quiteras porque atención desde el principio está convencido del tema de los portales para querer recuperarla más que nada porque tendría que estar en un museo ¿vale? venga y esta lo quiere robar por el tema de la pasta vale como Ana antihéroe pues ella tenía un trato y ella lo que quería era la pasta que ya vemos que intentan coger cositas del personaje original de Indiana Jones ¿os acordáis de Indiana Jones en el arca perdida cuando está jugando al poker? cuando está jugando en la mesa aquella ese día que ella pelea y arde creo que era en Nepal o algo parecido era por ahí no me acuerdo exactamente el lugar pues cogen esa escena y se la meten a esta en Marruecos y es que hacen otro paralelismo con Indiana Jones en la última cruzada intentan hacer un inicio de personaje muy parecido al de Indiana Jones en la última cruzada cuando llega y el padre y de la persona al que la impulsa a estudiar el que la impulsa tal y esta que vio dos veces Indiana Jones y no la nombran y ni a este tío no la nombran en ninguna película porque este tío es que ¿qué dices tú? pero bueno que tiene Indiana Jones vidas paralelas o que resulta que le influyó tanto pues que empieza a copiar cosas de Indiana Jones no del padre porque del padre era el tema del estudio que dice que se metía en el cuarto del padre y se ponía es lo que te he comentado antes que no tiene ningún puto sentido nos seguimos además que un personaje que dice que cojones y además que sobrevive que sobrevive tanto tenía que haber muerto desde el primer inicio porque ni siquiera lo describen bien no tiene capacidad ninguna Marco era gracioso pero el tío pues le lo habían puesto como un cari cómico donde hiciera lo que hiciera pues salía bien de una forma o de otra aunque lo secuestraran aunque lo lo amenazaran físicamente o le dieran un golpecillo salía bien y Marco era un eso una ayuda cómica para la película pero este personaje no es cómico no tiene gracia ninguna no sabe exactamente de qué va el tema y además que se nota el tema que te he comentado el paralelismo que han querido buscarle a esta tiparraca no a la actriz sino a la actriz que el personaje cae muy mal porque desde el principio vamos a ver Indiana Jones como ya sabemos no es un idiota y lo que más tiene es el mundo aparte de que haya estudiado mucho pero a ver en serio la gilipichi esta que acaba de llegar al mundo respecto a Indiana Jones le va a engañar a Indiana Jones o sea un tío que ha tratado con lo peorsito de la Alemania nazi de los comunistas que salía para porros con monos que ha escapado de muchos sitios que ha estado muchas veces en Marruecos y eso es peligroso me va a decir que la brinca se la valía a Indiana Jones y encima a un Indiana Jones que se supone que la han puesto como pesimista y que tiene que tener que andar con pies de plomo que hemos visto que se han cargado a todos sus colegas y lo primero que hizo fue esconderse bueno pues aquí tenemos la premisa la premisa es rescatar el objeto no no es que haya una implicación moral que implique al viejo Indiana Jones derrotado que no tiene ganas de nada ni de rescatar a nadie ni nada el ir a por algo a por su hijo gente tú como nos matan al hijo que ya nos han contado aquí por aquí y al principio de Ankerío simplemente murió en la guerra hombre yo lo hubiese apartado lo hubiese dejado viajando haciendo expediciones un tío que nos lo pintaron como un supermecánico que aprendía muy bien que era como una especie de superdotado que iba a su bola así nos pintaron al hijo que es creíble porque viene de una familia que parece que está predispuesta al conocimiento y a la rebeldía así nos pintaron más o menos aunque el personaje de Shia Leboe pues tenía también un montón de agujeros y daba también un poquito de repugnancia un poco de repulsivo el tío un poquito sobre todo cuando empezaba a entrar en el juego y te dabas cuenta de que ese tío que parecía tan inteligente porque lo pintaban como un subnormal pero que era listo comentame recuerda a como en los Simpsons mataron a Puchi el perro y Puchi murió de camino a su planeta exacto bueno sí bueno pareció y Puchi me estás diciendo que Indy que pasó que viajó medio mundo para salvar a su padre reaccionó simplemente asumiendo que murió en la guerra para darle credibilidad ¿no? porque se podría hacer así para darle credibilidad al dramatismo o sea darle dramatismo y seriedad a la película pero eso se lo dicen en cuanto han pasado una carrera o sea después de una persecución es que me parece hasta océano una persecución en medio de de la cabalgata esta que hicieron con la cabalgata montando caballos saltando de un lado a otro interrumpiendo una un evento donde probablemente había un montón de policías que en cualquier momento te podían pegar un tiro y se quedan tan panchos y la película es que y aparte ¿no? el tema de los efectos especiales y todo que dices tú es que macho las superposiciones a veces da un poco de incluso a ver es que en conjunto es todo tan artificial que dice esto es que no me creo absolutamente nada y menos Indiana Jones lo del caballo es que alucinante y me están diciendo que Indiana Jones va en metro a la puñetera universidad y que vive en un piso de mierda y resulta que el tío pues se toma pinacas mentales o yo no sé qué coño se ha tomado que de repente es capaz de hacer todo eso y acompañada de la otra que la otra también le da por culo para quitarle la máquina antiquitera bueno una parte de la máquina antiquitera porque aquí lo debían cantar pedacitos porque esta la traiciona lo deja como encerrado y este consigue escapar vale esto es esto es esto es alucinante bueno y estos tres liando la parda en una época así esto es todo alucinante o sea me saca este tiene una pistola y me dices tú que cualquier policía de esa época bueno bueno la persecución no tiene ni pies ni cabeza queda guay en principio tú estás viéndola y y te habrá pasado como a ti pero igual a mí me pasó igual que la ves y lo dejas pasar ¿por qué? porque dices a ver hasta dónde llega vale y no estoy diciendo que la película sea una basura eso no no lo puedo decir pero es que todo esto no tiene sentido no tiene ni pies ni cabeza después de la deconstrucción de la destrucción del personaje la película todo lo que estoy contando hasta que termine la persecución y un poco más ahí llevamos ya cerca de los 35 minutos 40 y aquí todavía en realidad la acción ha empezado pero tú estás expectante todavía están dándole forma cuando llega nos presentan ya otro personaje que es la leche porque dime tú si no te parece atractivo el personaje de la alemana lo que es la pareja ¿no? sentimental emocional en la historia que Indiana Jones por supuesto va a ser un aventurero clásico pues debe de tener un romance un aventurero clásico en el que estamos hablando de un personaje estereotipado que hace homenaje a ese estereotipo la gente presenta además una tía súper guapa culta inteligente no es gilipollas otra cosa que fuera una fanática el personaje quiero decir pero no te lo pintan como una idiota por su ideología te la pintan como una persona porque claro el problema de intentar pintar cierta ideología como equivocada es que si desde el principio estás diciendo idiota 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 se equivoca idiota lo que parece es lo contrario a lo mejor no eres tan idiota porque el coñazo que me estás dando te merece ni la muerte vale a eso me refiero aquí te presentan un personaje que te lo pone en su momento y en sus circunstancias cosa que la jefa de los malos de la película Indiana Jones 5 la la del pelo afro no te lo crees ni está en el lugar correcto ni en el sitio correcto ni habla de forma correcta ni siquiera debería estar ahí es que no debería estar ahí dices tú que coño pinta en el FBI en el 69 por dios yo no sé a partir de qué año entraron las mujeres en el FBI y no en la CIA en la CIA más allá de que fueran espías que normalmente eran prostitutas o eran mujeres porque eso era así funcionaba así la realidad así de chunga eso era lo que había en ese momento lo que vendría después la inclusión de la mujer en ciertos puestos eso sería después pero muchos años después va un personaje del que te puedas enamorar que es atractivo y no por su ideología te tiene que dar asco de todo sino un personaje que bueno pues pensaba así y bueno luego ella se justifica ¿no? y dice no yo lo que opino bueno pues seguimos ¿no? seguimos aquí la aventura se inicia con algo que hace un arqueólogo utiliza la historia para conseguir pistas y datos algo que le pega y construye al personaje ¿vale? pero de una forma natural investigando sin sin grandes digamos es muy espectacular esta escena la escena de cuando encuentran al que vigilaban Cali de Cristo pero que volvió para decir no sé si era donde estaba o no pareció y bueno esto está dirigido esto ya es cuestión del guión de Spielberg y de su equipo y de y John Lucas supongo yo que tendría cositas que ver pero todo esto todo lo que ocurre aquí a pesar de que hay mucha fantasía y hay mucho infantilismo en esta escena en conjunto es creíble es creíble en ese momento es creíble hay mucho de comedia ¿vale? porque ocurre lo de los golpes con el sello y todo rollo dices tú bueno ¿por qué no mételo? es que no hay otra forma como no lo haga así ¿vale? como en el juego de de Indiana Jones en la última conciera si os acordáis pues si empezaba a dar golpes por la buena venían los soldaditos y te echaban pues aquí no tendría que continuar de alguna forma la escena es buenísima y además que te acuerdas porque a pesar de que si se hubiese rodado de otra forma pensaría que es una estupidez pero estupidez muy gorda diciendo ¿cómo va a escuchar aquello? pues bueno pues mira podía pasar esa casualidad de que a Indiana Jones le pasa más partes del personaje donde muestran a la actriz a la alemana mucho más valiente que el propio Indiana Jones que le tiene miedo a la rata a la rata que bueno Indiana Jones le he echado agua a todo porque ahí te la yo y oye bueno rata o una rata sin parte ¿vale? incluso te van construyendo también el personaje de ella que ella es una tía valiente que pase lo que pase va a intentar conseguirlo aquí hay muchas cosas que están fuera de lugar ya lo sabemos el tema del petróleo y todo eso con la llamada etcétera ese petróleo y eso ese ardío hace ya un buen rato y la escena de cómo se salva que esa es la parte de aventura donde tienes que apagar un poco la neurrilla y que es inevitable que la película de la John alguna vez tienes que ir cortándolo hay muchas más escenas adelante que dices tú bueno y como flota pues ahí la burbujita de aire para acabar después viene una escena de acción muy buena increíble totalmente increíble dentro dentro de que ni los otros son profesionales de conducir lanchas ni ni tampoco Indiana Jones a una máquina pero pero bueno tiene cierta ventaja y yo creo que es una escena bastante creíble y que joder no utilizan efectos especiales apenas y se nota mucho que es real te la puedas creer más o menos teniendo en cuenta quién es Indiana Jones hasta que de repente llegamos al centro de la película y ahí aparece el padre de Indiana Jones donde hay un nuevo giro y un nuevo personaje que se añade a la acción justificado ¿vale? todo esto es justificado y encima le dan características al padre del hijo justificando porque el tío es un ligón de primera división y es porque el padre también lo ha heredado ya sabemos ¿no? la genética está científica la justificación de somos de una clase superior y nuestras características se heredan a nuestros hijos bueno eso es muy protestante y también muy del otro pero bueno ahí se y fíjate tú al personaje también malvado que hace la contraposición emocional a Indiana Jones le vence en el terreno emocional ¿vale? que aunque le vence a Estela de igual también a Estela Jones dice ah sí que eres más traccionado bueno me importa una mierda yo he venido por mi padre y me llevo a mi padre y ya después te mete la premisa de fantasía te meten a los alemanes y tal que sigue siendo todo bastante creíble aunque bueno aquí ya va perdiendo un poco el aire lo de los tapices y todo aquello bueno en serio en serio lo que pasa que bueno hay que pensar que los alemanes eran muy orgullosos y supongo yo que en algún momento se podría engañar ¿por qué no? tengo esos prejuicios yo supongo yo que lo tendrá el resto del público sigue siendo creíble se mantiene el personaje y no cambia nada metiendo un personaje femenino y muy fuerte que es antagonista de Indiana Jones se supone que es la contraposición física ¿vale? porque realmente esta es la que le da la batalla en el terreno emocional femenino pero también en lo físico después porque uno se pone de lado a lo otro y aún así sigue manteniendo su feminidad y siendo un personaje creíble a lo mejor se ha equivocado la mujer de ideología lo que tú quieras pero lo justifica por una serie de fines que quiere conseguir bueno pues seguimos aquí por la cara un elemento de fantasía para que te sitúes aún más a Indiana Jones en un mundo real donde se cruce con el propio Hitler esto esto yo la primera vez que lo vi yo me quedé alucinado digo pero che como ha cruzado Indiana Jones con Hitler y es porque Indiana Jones es un personaje importante dentro del universo de aventura ¿vale? es un personaje que a pesar de no tener fama mundial sí que se ha codeado con personajes muy importantes de la historia como en su momento era Hitler ¿vale? claro esa idea en la que luego no se ha trasladado a la cuarta ni a la quinta en la segunda pues si bien no eran personajes famosos eran personajes muy importantes en la zona y además que caían de forma aleatoria en la zona esta de la India donde pasaba aquello con los chiquillos claro pero era con personajes muy importantes y en la primera precisamente pues se cruza con esta expedición que va buscando el Arca de la Alianza que era muy pero que muy importante en términos reales porque realmente las expediciones que hacían para encontrar el Arca de la Alianza la Alianza de Longino claro claro porque esa era la idea porque Indiana Jones era un personaje vital en ese universo lo que pasa que él iba por o sea no tenía nombre a nivel mundial pero sí que era muy importante para que ese mundo se moviera sin darnos cuenta aquí en esta película Spielberg te lo dice esto es ficción y en mi ficción de Indiana Jones quien mueve el motor por debajo son los actos de Indiana Jones vale Indiana Jones hace aventuras que son importantes y tan importantes que se cruzan con este tío y no te lo no te lo pinta como un payaso ni te lo pinta como un idiota sino que incluso se puede decir que es una situación casi realista porque lo normal sería actualmente que si pasa esto el protagonista le insultara a Hitler diger algún comentario dice vamos a ver esa situación de la que estás callado pero callado como una tumba ha dejado cao un tío y esconde el cuerpo para mí eso es suficiente y me justifica que tenga un uniforme de las SS aquí te dice pues he conseguido el uniforme así vale y además luego en esta situación que asusta bastante fíjate tú con las antorchas la música esta escena son los tambones los tambones que yo creo que hacen referencia como al mundo romano me ha asustado un tambón yo me acuerdo perfectamente y eso que hace muchos años que no la veo pero me acuerdo es que y además que es una situación solemne no es una comedia hay un chiste por supuesto porque tiene que soltar un poco de las tres porque le diga el libro en una que va de libros pero si no va en busca de sus padres y luego lo que hace es buscar la aventura o el deseo del padre lo están buscando a mi también me interesa pero yo es por ti yo te voy a acompañar no voy a ir porque eres mi padre y al final lo que realmente quiere de la lluvia es simplemente recuperar a su padre y si hace falta ir en busca del cari perdido o del cari de cristo de el baile aunque el amor filial no es el amor emocional o sexual o erótico por la alemana ni el amor por el premio es el amor filial simplemente el amor de un hijo o su padre eso es lo bonito de esta película y por eso esta funciona tan bien ¿vale? mucha gente yo la considero muchísimo mejor que la primera pero ahora la segunda ni la voy a contar que la segunda es de los pero las escenas de acción son muy creíbles todas la del tanque está muy chula la de los caballos cuando llegan a Petra también y la parte final es muy buena que la vamos a dejar por el final algo de Hitler no es que es una estúpida es que la motivación del malo o sea el malo aquí es tan estúpido que es lo que quiere lo que quería era ser él ¿no? el Nancy él quería ser quería ser el que dominase el mundo o algo parecido o sea es un poco estúpido o sea tener todo el tiempo en tu malo y lo que pide es una estupidez enorme aquí atención los compañeros son la petarda esta que se supone que va a sustituir de la John que ya te das quito dices ya por eso me cae mal ¿ves? nos aparece con escenas copias de otras películas que dice pero ¿por qué me copia y hace? coño crearme otras nuevas luego el personaje este este hombre lo desaprovechan en todos lados porque con la cara que tiene pues después de construir algo bastante sólido lo que pasa que como le dan las mismas historias una y otra vez pues vamos a ver luego esta que cae mal es fea el problema de ser feo no es importante en un héroe o una heroína eso no es vital ahora sin un New Weaver guapa y tiene no tiene mal tipo pero no es una belleza eso lo hemos visto en otros personajes ahora mismo no recuerdo mal de asignación pero pero no es importante la belleza lo importante es joder el personaje que esté escrito y puede el público o por lo menos yo empatizar con esta tía si en serio si alguna tía empatiza con esta alejado de ella el morito con menos personalidad o sea el morito gordito que está en la escuela del instituto y acompaña a esta pensando el morito que a lo mejor va a tener algo con ella porque es un morito salido acojonante acojonante el personaje del alivio comico es una mierda y le ocurre exactamente igual que al personaje principal es repulsivo o sea te cae mal ¿por qué coño tiene bigote? porque tiene ese bigote asqueroso que tiene eso que mierda vale y luego encima las frases que tiene el enterado el tema de que sabe pilotar aviones sabe pilotar las de conducción que dependen porque vamos a ver si me vas a comparar al personaje este con tapón con tapón te ponen un personaje que es un huérfano de la segunda guerra mundial te ponen a un niño que lo ha pasado muy mal que fíjate tú como conduce el coche que es prácticamente como el cómplice el colega de Indiana Jones y es un niño que tiene mucha calle y este niño este parece que se acaba de salir de jugar a la consola este personaje es estúpido blandito con una cara de idiota que no puedas con ella y dices tú este tío no este no este no es como que no que no que no vale pues fíjate los compañeros la petarda esta el petardo número 2 y luego una serie de secundarios que dices tú salen de una bandera totalmente irrelevante dices tú pero si es que es un personaje plano dice soy español ella pues ahí está es español el mejor buceador pues muy bien pues vale pues me alegro te mato ella se muere a tomar por culo vale unas cuantas escenas que no tienen relevancia tampoco porque es que dejas de mirarla muchas veces yo estaba viendo lo digo es que es estúpido todo o sea la carrera esta de las de las las máquinas estas de los taxis estos de los caballos o lo que sé como se llaman las máquinas esas es súper estúpido los alemanes son idiotas según estos los nazis eran idiotas por eso en menos de dos años y medio bueno cuatro años pusieron en jaque acá prácticamente a toda la Europa occidental y si hubiesen tenido si no hubiesen tenido cuidado podríamos tener un enfermo crónico bastante grave en toda Europa y hombre hablas de Europa estamos hablando de los dominadores del planeta hasta hace cosa de cinco décadas por ahí más o menos cinco o seis décadas vamos a dejarlo en seis décadas vale entonces a ver es que si me pintan los enemigos así de gilipollas dices como han llegado siquiera a crecer porque en cualquier momento se hubiesen mordido la lengua y se hubiesen ahogado con su sangre y de lo tontos que son no tiene ni pie ni cabeza luego la aparición mágica del portal y lo dicho sobre todo el final el final tenemos que hablar del final de Indiana Jones cinco donde después de viajar al pasado Indiana Jones decide por mutua porque le da la gana porque está herido además y siente que va a morir y dice ¿por qué no morir en la historia? un momento histórico de verdad muy aleatorio absurdo que dice estupebo un fracaso sin pareja sin descendencia sin prácticamente un legado se va a quedar ahí con este tío con la alquimera este que como le entra un resfriado se va a morir porque Indiana Jones es doctor en historia no es doctor en química no sabe de farmacia cualquier mierda que le entre se va a morir pero cruelmente pero bastante cruel dice y se va a quedar ahí quedo aquí y creo que no hubiese sido tampoco un mal final para dejar al personaje al menos en la eternidad y no matarlo la otra va y le pega un puñetazo a Indiana Jones que ya de por si la había prendido el respeto antes le pide le pide canon con lo cual iba a morir de todas formas no 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 si la intención era morir ahí no se porque ese momento de mierda porque yo creo que es el momento más gilipollas que podía haberlo en serio uy por fin puedo morir donde quiera en serio no hay otros momentos en la historia o sea este momento asqueroso que hay un momento ahí en una esquina que cuatro recuerdan pues con el otro le pega un puñetazo y lo lleva al presente para morir cruelmente con su ex mujer o lo que fuera que en la cuarta aparecía ¿no? aparecía con su ex mujer para que lo cuide hasta la muerte a base de pastillas a base de estado olvidado sin un puto duro en el piso ese de mierda donde andan fiestas los hippies de al lado que en cualquier momento lo atracarán seguramente entonces dices tú que está al final además se ve que cuelga el sombrero y creo no sé si la otra lo llega a coger o que se queda así mirando al parecido y digo usted te queda bien me va a matar Indiana Jones en la cama en un hospital digo no tener huevo pues si te la huevo y además aquí tiene el final que le dan a un personaje que tendría que hacer la temporada yo siempre había pensado que Indiana Jones iba a ser un J-Bone pues que cogen nueva película pues cambiar al actor porque eso va a pasar a fin y al cabo en algún momento y que siga el eterno Indiana Jones con la aventura en donde sea o de una cama de hospital como un cualquiera pues vaya bien basura para mí es una basura porque el problema de esta película es que es tan anodina es tan plana que cuando la ves dices lo que Crowell ha dicho y yo también lo he dicho digo ah pues me lo esperaba todavía pegado claro tú ves esto y es como si fuese una píldora que al principio no tiene efecto pero a medida que se va desintegrando en tu interior dices tú pero que Indiana Jones me lo han metido en una cama que me lo han sustituido por una pitada por una estúpida porque el personaje que pintan aquí es clásicamente la borracha del grupo un tipo de gente con la que salía que siempre había una tía que era la que más bebía y la más pendona que iba de graciosa pero era una capulla pues esa la borracha del grupo esa es el personaje que han pintado aquí Indiana Jones 5 con Indiana Jones viejo cuidado por su expareja que eso a lo menos lo mismo para él es como una tortura en vida vale y encima la otra diciendo que bueno que lo iba a cuidar y que no sé qué rollo vamos a pasar al final de Indiana Jones y la última a situaciones de acción que están muy bien planeadas y que son muy épicas no épicas por la cantidad de pasta que se habrán gastado sino por lo bien planteado que está que no está muy lejos del especialista y han hecho supongo yo que el senato fingido que lo que habrán disparado era harina o algo parecido y la explosión de aquella está sincronizada pero lo creíble que es la acción y tampoco se han matado buscando locura y es posible que con un caballo tú te puedas escapar porque el tanque es más lento y si puede ser que reviente cuando toque la piedra o puede ser que la piedra yo creo que podría pasar la lance a tomar por culo y no explote yo creo que eso podría haber pasado tendría que estar muy encajada tendría que estar totalmente encajada y bien puesta como para o sea lo tienes que pensar que es así vamos a hablar ni con el padre ni con Indy como sabes que esta es la última película que no se dijo así pero más o menos se habló de que podría ser la última película de Indiana Jones pues tú cuando la veas por primera vez tenías realmente por la vida del personaje Indiana Jones realmente esta es el Cali de Cristo cuando dice eso tiene que estar yo creo que tendría que tener consecuencias en el personaje o sea nadie puede pasar por esa experiencia y en una cuarta película no decir que es mínimo cristiano mínimo cristiano algo que le hubiese dado mucho más empaque en la cuarta película porque continúa la historia de la tercera tiene consecuencias a nadie le pasa eso pero es que a nadie le pasa lo del Arca de la Alianza y nos dice mínimo soy judío o mínimo tengo que creer en esto porque lo has visto lo has visto no hay ni siquiera explicación científica no hay como dicen en la quinta no es que los los campos electromagnéticos pueden sí y aquí me ya sabéis no relatividad no este Arquímeda lo mismo cosas parecidas no sé Open Howard Open Howard algo parecido y ya lo unen todo te meten de esa mierda y como la gente hoy en día por lo visto es idiota te pueden relacionar dos conceptos que no tienen nada que ver pero los meten en la misma frase y ya es lo mismo y en el final el final es factuoso ya a partir de aquí la película si se acabara estaríamos más que satisfechos ya vamos de película una hora y cuarenta minutos no sobra ni un minuto de la película yo no sé si recordáis Indiana Jones en la última cruzada pero es que no sobra ni un minuto todo para mí es valioso no es que sea importante pero incluso las partes tontorronas yo creo que la aportan a la película y no sobra ahí metraje y la escena a partir de esta película nueva ese episodio final porque aquí ya no a rescatar a nadie aquí ya se ha acabado la premisa y lo que hacen es intentar ir a por el cáliz por deseo del padre y también porque al final pues lo medio convence al hijo y el hijo quiere que su padre esté orgulloso de él porque en realidad o sea en realidad no el conjunto de la película lo que quiere Indiana Jones es que su padre se siente orgulloso de él que a pesar de ser en el universo de Indiana Jones el mayor aventurero de la historia el padre no lo considera así porque no es un auténtico historiador no es no lo considera auténtico entonces él intenta que se siente orgulloso de él y no puede entonces pues dice vale vamos a conseguir el cáliz y así me va a dejar en paz me va a considerar ya como algo valioso en tu vida y ya dice que te quiere pero bueno ya la explicación es que le da la película pero en realidad el amor filial es lo que he dicho en la película lo que busca es poner eso el amor filial por un hijo por un padre y ese amor que hace que pues bueno pues ya está que hace una cosa preciosa y que lucha por tu familia pues en este caso lo representa esta relación tan natural por otro lado que no tiene nada de especial vale aquí empieza la nueva película de aventura donde le proponen acertijos cuya solución nos han dado antes esto es como si fuese un videojuego hemos obtenido respuestas a preguntas que no nos han hecho y al final pues aquí esa respuesta por fin tienen utilidad la película no estamos hablando de la película muy espectacular es como la conclusión como la guinda del pastel final es como la guinda del pastel porque quien no se acuerda de las pruebas agáchate penitente o agáchate pecador agáchate para esquivar la hoja afilada el efecto óptico la segunda prueba era era conjonante y dices hostia es que te lo crees es que ese efecto óptico podrían haberlo hecho en la oscuridad ¿no? podrían haber hecho algo parecido no sé con espejos y con con algo parecido ¿no? algún material de camuflaje y funciona muy bien todo todo es creíble bueno pues entra dentro él se va a sacrificar va a pasar por todas esas pruebas que por él creo que no que no lo iba a hacer lo que quería que bueno que se queden en el Kali que nos vamos y salvamos pero como lo han disparado y la única forma se supone que es la de conseguir Kali y el otro le obliga porque ha disparado a su padre pues entonces entra para intentar salvar al padre está obligado realmente Indiana Jones no es cristiano no es un fanático tiene una motivación más o menos entra dentro de la historia del personaje que a lo largo de toda la película pues no han no han escrito y también más o menos yo creo que se aleja un poco ¿no? con el Indiana Jones Gamberrete del Templo Maldito el Templo Maldito creo que es la peor película de las tres primeras pero donde el personaje está mejor en Indiana Jones el Templo Maldito es lo que yo creo creo que es donde se describe mejor la personalidad de Indiana Jones curioso donde Indiana Jones puede pasar las tres pruebas que por cierto son tres pruebas iniciáticas vale exactas son comenta Tom Selec que es que no podía por agenda hacer de Indy bueno eso dice eso dice lo que no dice lo que puede ser que no diga que rechazó el papa de su vida eso eso elegirlo vale vale yo lo que quiero decir yo lo que quiero decir que llega a una parte donde es pura fantasía ya no estamos hablando ni de mitos ni leyendas ni de historias estamos hablando de puras fantasías y es que está el caballero vivo de que tiene el grial y se ha mantenido desde hace ya pues no sé desde que años hablan que fueron a por el Cali mil y pico con la primera cruzada mil ciento y pico creo que hablan mil ciento y pico mil doscientos no me acuerdo del año que dicen en la película pues se mantiene y vivo pues tú imagínate ahí que estás y que haces ahí ¿sabes? o sea no tiene mucho sentido pero bueno tú coges y te lo crees dices ¿por qué no? magia, potagia, fantasía esto es Indiana Jones y me han metido después de las dos pruebas que me han dicho que me someta y que tenga fe de que me van a mostrar algo que va a valer va a valer la pena que esto lo pase por alto entonces ya te dan la guía del pastal que es la tercera ¿no? que es además una especie de parábola de la vida una especie de enseñanza que le sirva a cualquier persona aunque no sea cristiano que es el tema de la humildad Cristo era un carpintero el hijo de Dios era un carpintero y por lo tanto hizo un cali de madera no lo hizo con joyas una crítica al catolicismo no lo hizo de una forma o de otra sino que lo hizo así porque era un humilde hijo de Dios India ha elegido porque tiene sabiduría y además nos mete el tema del discurso en contra del nacionalsocialismo de los nazis donde lo que justifican esa ideología porque aquí lo que buscan es justificar la ideología en pos del fin y fíjate lo que había dicho hasta del fin de que los protestantes en su cultura justifican cualquier cosa posteriori aquí lo hacen exactamente igual y vamos a decir por qué porque Estados Unidos era filonazi Ford los grandes empresarios los grandes periódicos de Estados Unidos muchos de ellos que no tenían judíos en su dirección ni dueños judíos eran filonazi y en Inglaterra igual y todo eso se alimentó desde esos ámbitos culturales y aquí hay una pequeña justificación lo han hecho porque son unos avariciosos son unos ambiciosos quieren llegar lejos y han vendido su alma al diablo al mal ¿vale? pero lo han hecho con digamos buscando un bien entre comillas buscando un bien que en el mundo protestante es bueno el emprendedor de por sí es bueno si consigue el éxito luego te cuentas la vida de por qué ha tomado malas decisiones pero aquí hay una justificación de esta ideología es muy sucinta dice tú es que Spielberg es judío ¿cómo puede justificar? pero sin embargo si te fijas en las películas de Steven Spielberg no ridiculiza al ser humano con ideología nazi creo que es algo bastante inteligente porque así te da aún más miedo esa clase de ideología como el comunismo socialismo socialismo son ideologías que en cualquiera puede caer ¿cómo está yo hace años que no las veo las tienes recientemente vistas? esta en la última cruzada es que la tengo muy pero que muy vista yo creo que la vi hace ya al menos nueve años la última vez de hecho creo este vídeo fue en cuanto la pude pillar en 4K bueno 4K que son en realidad 4K 2K y yo creo que el fichero hace cosas de entre 6 o 7 años por ahí no la he vuelto a ver desde entonces ni tampoco la de el arca de la alianza por eso muchas cosas se me saltan se me saltan por eso esta película es muy importante porque era la última la última película de Indiana Jones en teoría en mucho tiempo por eso Spielberg fue como una especie de despedida y comparando con el final asqueroso que le dan al personaje en una saga porque la intención de los otros es continuar con la pedorra cosa que no va a cazar eso seguro vale bueno aquí vemos el final que después de esta última prueba donde nos dan esta lección moral redención del padre que al final le demuestra el máximo amor por su hijo en todos los sentidos no solo porque encuentra por fin el cáliz y cierra la historia y el mensaje global de amor filial donde el amor filial pues es una cosa fundamental en la vida de cualquier persona el querer a tu madre querer a tu padre respetarlo y que te considere el amor de padre a hijo fundamental eso es y por eso mucha gente es que no me gusta porque o son muy jóvenes o simplemente no han pasado por estas experiencias de tener a tu padre mayor y que te considere o que no te considere o no han tenido esa suerte entonces estas películas se ven de forma diferente y eso que es una película aventura también a lo mejor le busco demasiado traspiado al gato pero yo creo que esta película es que es redonda y al final no solo hay redención sino castigo porque no nos vamos a quedar solo con derretir a uno que ha entrado en el negocio sino vamos a nuestro amigo que piensa malamente que es un avaricioso que se las deja pasar todas en este caso es una amiga con buenas pachatas buena cara y se las deja pasar todas pero la ambición tiene un precio y el precio pues lo vemos aquí ¿no? donde a pesar de que tú quieras salvarle que tienes que intentarlo intentarlo intenta salvarla salvala y dice déjalo vente conmigo y ella pues eligió la ambición hay que tener cuidado con esas cosas tiene ese mensaje ¿no? de que cuidar a tus seres queridos y no intentas pisotear a algunas algunas personas que quieras por tratar de conseguir tu objetivo de todas maneras está englobada en el mundo de que ella se ha equivocado de ideología a pesar de que es muy inteligente y que nos puede pasar por eso terrorífico de los mensajes así suavecitos ¿no? y es que cualquiera puede acabar siendo una persona excesivamente ambiciosa y equivocándose en su idea por esa sensación y tenemos una nueva prueba para India esta sería la cuarta prueba ¿no? de iniciación realmente asimilar el mensaje ¿vale? y él tiene la oportunidad de ser inmortal de recuperar la copa pero el padre sí que lo convence a través de su amor y entonces ya el cierre total cura o sea salva la vida al padre y el padre le salva la vida a él a través de su de su experiencia de su enseñanza y de su cariño ¿no? que a través de esos momentos pues le ha enseñado a cómo se tiene que comportar en los peores momentos de su vida como es en un momento donde te están tentando ¿vale? y aquí pues al final fantástico donde Spielberg lo hace muy bien y a mí me gustó mucho en su momento y toda la paz que la he visto digo este canción es muy bueno ¿dónde acaba la fantasía? aquí se acabó no hay más fantasía que ver acá esto te lo puedes creer o no pasó o no pero no va a volver a ver en ningún sitio aquí por fin muere porque ha pasado el sello y se supone que ha pasado el sello los efectos del cáliz de Cristo no funcionan ¿vale? te ponen ese rollo que bueno ¿por qué no? ¿vale? es un límito pero claro han pensado que el espectador no es idiota y pueden pensar coño india la yoga es mortal se ha tomado ahí un trinco de cáliz de Cristo ¿no? oye tiene que estar de puta madre ahora indiana y el padre imaginaos 2023 y los dos aquí pegando sartos y las tengas pues no Spirman dice la fantasía a partir de aquí empieza el mito y si queréis la historia pero esto es fantasía y ahí se acaba y volvemos al mundo real pero de una forma tan natural increíble que coño sales disfrutando yo salí del cine disfrutando estaba yo súper contento y digo qué maravilla o sea y era pequeño yo me lo pasé muy bien o sea no me aburrí en ningún momento y hombre no era tan mayor pero es una película de ese género llamado familiar que también había género familiar de terror poster gay es una película de terror familiar no creo yo que eso se pueda hoy en día decir que hay género familiar con su género género familiar pues película familiar de terror película familiar de aventura eso no existe eso se acabó en aquella época se acabó a mediados de los 90 se intentó hacer películas pero al final o salen películas muy chavajanas o películas que no son para toda la familia no puedes a esta película la podías llevar prácticamente a casi toda la familia a bebés o a niños pequeños lo podías llevar a toda la familia y lo disfrutaban todos es que podías llevar a tu abuelo a tu padre verla tú con tu mujer o con tu novia incluso a lo mejor con hermanos pequeños y lo iba a pasar pipa y todo no iban a estar los niños aburridos iban a estar medio emocionados bueno pues y vemos el cierre espectacular espectacular de esta película vemos que en el otro la última misión que tenemos de Indiana Jones es de un enfermo crónico viejo herido en una cama que le ha traído una tiparraca la borracha del grupo como hemos visto en Indiana Jones 5 la borracha del grupo ha traído a Indiana Jones viejo y decrépito en contra de su voluntad que le ha pegado un gustión cuidadito y encima apareció su mujer o su expareja no sé si se llegaron a casa y lo meten en la cama y su última imagen es a un tío rodeado de medicina y la última imagen que vemos a un tío vencido por la vida y el sombrero colgado y aquí vemos a la pareja que acaba de triunfar en su aventura acaban de aprender de ser más grandes de crecer y vemos el espectacular final sí, bueno, pues a su mujer ¿sabes? porque no estaba con él en la 5 es que era un divorciado es que era acojonante o lo iba a dejar y vemos el puñitero final que si en la 5 era un tío rodeado de medicina que lo tenían que cuidar porque era de la ley de dependencia vemos el puñitero final de el padre de Indiana Jones y su colega de Indiana Jones que van a la cuesta se van a la eternidad ¿vale? esto es un final para Indiana Jones esto es un final de Indiana Jones este es el auténtico final de Indiana Jones ¿veis? Indiana Jones y la última cruzada y las demás películas olvidadla olvidadlo ¿veis? este recuerdo es el que deberíamos haber obtenido en la última película un Indiana Jones que va a la eternidad inmortal ¿vale? eso es un final bueno y no la puta mierda de Indiana Jones 5 que es una película mierda mediocre que a pesar de no ser totalmente tachada de no poder tachar de ser una basura ¿vale? sí que la intención lo es y sobre todo decepcionar a un público que es la que los que íbamos posiblemente a ver Indiana Jones y nosotros queríamos ver esto queríamos ver Indiana Jones pues cabalgando a la puesta de eso que se quede en nuestra nostalgia y que se quede ahí vivo para siempre que se quede